Bienvenidos todos a un nuevo ProfitCast, donde estaremos hablando de Forex, criptomonedas, historias, motivación y mucho más. Recuerda que si lo puedes imaginar, es totalmente posible. Para mí es un placer hablarte el día de hoy con ustedes, soy Ascultrion, Emil Trader. Comenzamos. Muy bien, comenzamos con el ProfitCast número 30, final de temporada. Wow, ya son 30 ProfitCast y de verdad que gracias, mil gracias a todos los que me escuchan y me comentan sobre cada uno de mis ProfitCast que son por ustedes y para ustedes. Este con final de temporada, como siempre sabrán, durante o al final habrá alguna recomendación de dónde invertir su dinero, sobre todo en las criptomonedas, ya que es un buen momento. Y bueno, seguimos con esta temporada y final de temporada, donde sigo respondiendo esas preguntas o comentarios que me dejaron aquel día en Instagram cuando hice aquella pregunta de qué les gustaría escuchar para la próxima temporada. Y en este caso seguimos con los comentarios y preguntas y vemos que acá me dicen psicología y cómo ser disciplinado en el trading. Para tener una psicología bien en cuanto a trading y que no entre en las emociones cuando vas a operar, sencillo, manténlo técnico, respetando tu plan de trading basado en tus estrategias y el manejo de riesgo es clave. Muchas veces le digo a las personas que me llegan y me dicen 9.000 es que comencé a operar mi cuenta real y en la primera semana que me mi cuenta no llevaba 5 operaciones y que me mi cuenta. Si tú manejas un riesgo, digamos de lo que yo recomiendo que es máximo 5% de riesgo por operación, literalmente necesitarías 20 operaciones seguidas perdedoras para quemar tu cuenta. Por eso le digo a las personas que si manejan un riesgo adecuado como un máximo del 5% por operación, uno, no vas a quemar tu cuenta y dos, cuando ya vas por la segunda, tercera o quizás cuarta operación perdida, haces una pausa y comienzas a revisar qué estás pasando por alto que te hace perder esas operaciones. Ya que, por ejemplo, basado en lo que aprenden las personas o mis estudiantes en Profit for Life o Crypto for Life, es raro ver tantas operaciones seguidas. Ya la tercera seguida, perdedora, algo está ocurriendo o algo estás pasando por alto en el momento del mercado. Por eso la psicología y la disciplina simplemente es con manejo del riesgo y seguir tu plan de trading. Las mejores criptos para invertir, me preguntan acá, wow, las mejores criptos, bueno, siempre la mejor cripto para invertir va a ser aquella en la que tú mismo hagas tu propia investigación y llegas a la conclusión de por qué invertir en esa criptomoneda y cuál sería el posible retorno que ésta tenga y en cuánto tiempo. Obviamente hay muchos factores que hay que tomar en cuenta en cuanto a analizarlas, tanto técnicamente como fundamentalmente, pero si me preguntan unas cuantas, les diré las que yo tengo en mi portafolio. Por ejemplo, Chainlink, Ripple, Neo, Tron, WRX, HVAR, también tengo Chills y otras más. Así que realmente la lista es un poco larga quizás, pero he encontrado la manera de diversificar mi dinero y que mientras unas a lo mejor están estancadas haciendo nada o incluso la baja, tengo otras que están a la alza y luego puedo tomar profits de esas para reinvertir en las otras BNB. Obviamente no puede quedar por fuera la criptomoneda del Exchange Binance, que literalmente es el mejor en este momento y es lo que mejor está rindiendo el día de hoy. Lo peor que a mí me dicen hey y le digo hey, literalmente estoy leyendo sus comentarios y preguntas. Trading con poco capital. Bueno, yo cuando comencé, comencé con poco capital. Realmente mi primera cuenta fueron de 300 dólares y me tomó como un mes más o menos llevarla a 1500. Realmente cuando es trading con poco capital, lo que debes entender es que tienes que tener mucha paciencia, respetar un buen riesgo y no desesperarte. Lo importante es que estés haciendo las cosas bien, porque aunque estés en este momento con poco capital, esa cuenta la puedes ir levantando, duplicarla, triplicarla en los primeros dos o tres meses y no sabes cuándo o en qué momento te va a llegar un capital que a lo mejor no tenías pensado recibir. Incluso ese capital puede venir de tus inversiones en criptomonedas, por lo que el trading con poco capital te ayuda a mentalizarte, practicar la paciencia y sobre todo el manejo del riesgo y la clave en esto realmente es ser paciente. Entender que no es quien se hace rico o gana dinero más rápido, sino quien lo hace de forma constante. Coronavirus y su impacto en el mercado. Bueno, esto lo hablé ya el Profit Cash pasado. Saludos, brother. Es un grande abrazo. Gracias igualmente. Rentabilidades promedios de cuentas bien llevadas. Pues realmente las rentabilidades que yo tengo y muchos estudiantes hemos tenido fácilmente superan los, digamos, 100% de retorno en dos semanas, incluso un mes. Es algo muy, muy sencillo de hacer. Mi mejor retorno en seis meses ha sido de, en porcentaje creo que sería mil o diez mil por ciento. Fue llevar una cuenta de cinco mil a cien mil dólares en seis meses aproximadamente. Algo que se puede hacer siempre y cuando tengas entendido o entiendas que para hacerlo tienes que estar en la computadora. Literalmente cuando tienes los conocimientos, lo único que te prepara a ti a hacer dinero o lo único que te hará hacer dinero es estar tú como trader viendo y estudiando la gráfica para tomar los movimientos del mercado. Ok, vamos a seguir leyendo las preguntas. ¿Cuáles instrumentos financieros son los mejores para invertir siendo principiante? Pues realmente no hace falta más que un teléfono o una laptop para comenzar a invertir de la manera que lo hacemos. Lo principal es que te eduques y luego comiences a practicar en cuenta demo y luego en cuenta real. Así que básicamente con una laptop y un teléfono estás más que listo para comenzar en la formación personal como trader independientes. Manejo el riesgo en forex y cripto. Cambios de estrategia según los diferentes mercados. Pues eso es muy cierto. Yo en lo personal no opero de la misma manera criptos como operó forex a la vez como operó los índices como US30. Siempre es entender que son diferentes mercados. Si bien es cierto el análisis técnico puede ser el mismo. Siempre va a haber variantes en cuanto a volatilidad, las sesiones o las mejores sesiones para operar y los movimientos que tienen estos en el mercado. Así que siempre es bueno tener claro que tu estrategia sirve para cuál mercado y para cuáles pares de mejor manera para que tú te enfoques en esos pares. Yo puedo decir que yo en lo personal tengo hasta 3, 4 estrategias diferentes que opero en diferentes mercados. Tengo una para US30, una para el oro, una para los pares de forex, otra para criptomonedas, bien sea a corto, largo plazo o con apalancamiento. Lo importante es que yo entiendo que cuando voy a operar dicho par de dicho mercado sigo mi plan de trading acorde a ese par. Eso es algo que siempre tienen que tener muy claro. Acá me dice habla de Fibonacci en Time for Menores 30 minutos 15. Sencillo, Fibonacci es la herramienta que te ayuda a medir los retrocesos y medir también las posibles áreas de ganancia e inclusive también las de stop loss. Te da el número en las cosas. Tú siempre que entras al mercado quieres saber cuánto vas a perder o cuánto peor vas a perder y cuánto podrías ganar. Fibonacci en Time for Menores y aquí está la clave que te ayuda a tener un stop loss más corto y si sabes usarlo correlacionado a los time frames sabes que tu ganancia será mucho más grande de lo que mide tu stop loss. Ok, vamos a ver qué más hay por acá. Cuando tienes conocimiento y te falta seguir el plan de emociones o trading. Ok, les digo la psicología es 70-80% parte del éxito de los traders. Ya luego simplemente con el conocimiento correcto es cuestión de que tú realmente te comprometas a seguir el plan de trading y el manejo del riesgo. Eso elimina la psicología y las emociones. Ok, así que tenlo bastante en cuenta. Aquí me escriben también drop down o retroceso. El retroceso es ese flotante negativo que tienes en tu cuenta cuando estás operando. Digamos que entras a una operación con una cuenta de mil dólares, colocas un lote por ejemplo y tú sabes que si no puedes arriesgar más de un 5% o un 10-20% en este caso vamos a poner un ejemplo sagrado. El drop down o retroceso va a ser lo negativo que tú puedes estar en esa operación antes de ser acelerar con ganancia o ser acelerar con pérdida. Lo mejor es manejar los drop down o los retrocesos a menores haciéndolo como entrando en time frame más pequeños como M30, M15 o M5. ¿Qué tal hermano? Tengo rato interesado en el tema del trading. ¿Tú das algún curso de cómo iniciar? Cuando leo estos mensajes a veces me da un flashback porque literalmente me recuerda a mi persona hace ya 3 años y medio cuando exactamente le hacía las mismas preguntas a mi mentor Q. Yo estaba así de cero como ustedes y yo literalmente le escribía, hey hermano, obviamente en inglés, vi que tienes una academia en inglés de trading, veo que tienes profits. ¿Cómo hago para comenzar? ¿Cómo puedo aprender de ti? Literalmente yo también comencé de esa forma y la verdad que me gusta ver que hay nuevas personas que quieren entrar en este mundo y yo alegre de poder ser quien los guíe en este nuevo camino de la rentabilidad y comenzar a materializar sus sueños porque aquí van a ver que el dinero sirve para eso, para hacer más dinero, que el dinero trabaje para nosotros y podamos materializar nuestros sueños. ¿Ok? Y bueno, literalmente esas son todas las preguntas. Literalmente me encargué esta temporada de responder cada una de ellas. Espero que hayan quedado satisfechos y les haya gustado esta temporada por y para ustedes. Y antes de terminar, antes de terminar, realmente quiero compartirles algo que leí sobre la criptomoneda Cardano o ADA. ADA es una criptomoneda que ha estado por ahí durante bastante tiempo en el mercado. De hecho, siempre se ha manejado entre el top 10, top 20 y top 30 de las criptomonedas. En este momento el precio actual es de 3 centavos, 3 centavos y su altan high o punto más alto fue de 1 dólar con 33 centavos. Es decir, tiene un rango de ganancias fácilmente más de 40 veces la inversión en este momento. Es decir, invertir mil ahorita y que cuando llegue a su altan high, ¿por qué lo va a hacer? Pueden ser 40 mil. Ahora, ¿por qué hablo de ADA en este momento? Porque si bien es cierto, las criptomonedas principales como Bitcoin, Ripple, quizás Ethereum, TRX, uno de sus principales puntos de competición es el número de transacciones que pueden realizar en cierto determinado tiempo. Siendo ADA ahora una de las nuevas, o diré yo, la primera que por fin lanza en su blockchain la posibilidad de la estabilidad de que se puedan realizar un millón de transacciones por segundo en el blockchain de Cardano. Lo cual habla muy bien de ellos, de verdad que estaban a la vanguardia, perdón, y pues con esta nueva actualización en su sistema creo que puede dar una gran sorpresa en el corto plazo. Así que ADA, recomiendo que la añadan a su portafolio o la compren. Lo bueno en criptomonedas como esta es que con una pequeña inversión, 100, 200 dólares, puedes tener el retorno que nunca habías pensado tener quizás en un año o más. Así que bueno, eso es lo que les comparto para que lo tengan en cuenta y cuando ADA esté por un dólar, que no les digan que no le dijimos acá en sus ProfitCast. De verdad que los quiero mucho, gracias por el apoyo y bueno, muy pronto tendremos una nueva temporada de sus ProfitCast. Peace out. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó y te ayudó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Para estar también al tanto de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema de Profit4Life, Noticias, Profit Calls, Calculadora y mucho más, no olvides adquirir nuestra app.